Música Hola Cate, bienvenida a usted y bienvenidos todos por supuesto a nuestra sección de cultura y entretenimiento Les contamos que en el Parque Ragonesi se llevó a cabo una tarde de mucho teatro Esta actividad que obtuvo todo el respaldo del Ministerio de Cultura Aprovecha las ofertas que tenemos para ti Ven a nuestra oficina junto al Matachito del Paraguas y cámbiate a claro con tu mismo número Actívate nuestros nuevos planes con minutos y mensajes ilimitados, doble de datos y muchos beneficios más Puedes llevar tu smartphone y pagarlo a cuotas, realizar pago de facturas, adquirir planes de televisión satelital y reposición de equipo Visítanos en la Carrera 11, número 1204 En el objetivo de la recuperación del Parque Natural Ragonesi, la organización teatral Montebrujas organizó un laboratorio de teatro en este lugar El evento contó con el apoyo del Ministerio de Cultura El objetivo es que en este escenario se vuelvan a realizar grandes eventos y que se recupere este espacio para todos los angileños Estamos aquí culminando un laboratorio teatral, una gran oportunidad que nos brinda el Ministerio de Cultura Agradecemos a la maestra Emilce, agradecemos al Teatro Montebrujas por esta gestión que han realizado por este trabajo tan hermoso, tan maravilloso de recuperar un espacio cultural que es realmente un gran ejemplo de cómo se recuperan los espacios culturales Hubo una gran variedad de actos de teatro, al final se realizó una presentación conjunta entre todos los artistas Tenemos varias muestras, vamos a tener las muestras de todos los estudiantes de este laboratorio y finalizamos con un trabajo, una creación colectiva de todo el grupo de actores En este magnífico espacio se seguirán realizando creaciones y eventos artísticos para que los angileños y visitantes puedan disfrutar Sí, es una gran idea del Ministerio de Cultura y de la misma Organización Montebrujas que recuperó el lugar para que para el deleite de los angileños vuelvan al teatro Y desde Telesangil aplaudimos que se recuperen estos espacios a través del arte No podemos despedirnos sin antes reiterarles la invitación a la transmisión del gran encendido de luces que vivirá el Centro Comercial San Gil Plaza y con el cual dará inicio a todas las celebraciones de su sexto aniversario Así terminamos nuestra sección de Cultura y Entretenimiento Nos vemos la próxima semana, feliz fin de semana para todos